Lo que significa el Día del Orgullo creo que es, no sé si tanto respetar que todos somos iguales, sino más bien diría celebrar que todos somos diferentes. Para mí el del orgullo es ser auténtico. Es todo. Sentirse y deslizarse como tú realmente quieras ser. Ser yo. Como que sacar pecho, ¿no? De que, ok, esto eres o esto somos. Tenemos que impulsar leyes, tenemos que hacer otras cosas para que realmente decir, tipo, bueno, sí, es el Día del Orgullo, ¿no? Acá. Si van a estar en un grupo para luchar por sus derechos, que todas estén unidas. Nuestra lucha no solo empieza de la puerta para afuera, ¿no? Sino con nuestras propias familias. Es lindo poder tener a una madre que te apoya, ¿no? Que te acepta tal como eres, pues, ¿no? Podemos amar lo que querramos y tenemos que tener los mismos derechos que cualquier ser humano en el mundo. Me gustaría que mi país me dé paz, me dé tranquilidad, me dé respeto. Es como si somos libres en lo que hacemos, pero tenemos límites establecidos por el Estado, porque no podemos casarnos aquí, no podemos registrar a nuestra hija como nuestra. Me siento una persona libre, no del todo. Me encantaría que esa libertad se dé con mi familia y hasta el día de hoy no la tengo. Yo vengo de un colegio religioso de mujeres. Entonces, que haya habido una persona trans que haya transicionado súper joven a los 17 años, o sea, yo salí del colegio y transicioné. Fue algo que, creo yo, que ayudó a que muchas personas ahí se empezaran a educar sobre ese tema y empezaran a realmente a ver estas otras realidades, ¿no? Me considero no binaria desde que tengo uso de razón, pero siempre la sociedad te encasilla en lo femenino o en lo masculino. La heterogeneidad es la que permite que la naturaleza evolucione, entonces, ¿por qué no también nuestras sociedades? Así como disfruto estar de drag, porque me encanta, disfruto mucho también mi masculinidad. Si otras personas ahorita me vieran como estoy ahora, en lencería, maquillado, con collar y esas cosas, o sea, dirían como que, ¿me entiendes? Se alejarían. La primera vez que me vestí de mujer fue en el 2007. Quería hacer un proyecto de autorretratos y desde ahí, bueno, no paré, ¿no? Quizás no nos entienden, quizás no les gustamos, quizás nos incomodamos. O sea, existimos, siempre hemos existido y vamos a seguir existiendo. Eso no va a cambiar. Yo creo que la comunidad trans es, tipo, la más vulnerable. Gracias a ellas, a ellas, tenemos, bueno, la marcha del orgullo, ¿no? O sea, porque fueron las primeras activistas en salir a la calle y reventar todo para luchar por sus derechos. ¿Qué le dirías a tu yo de niño? Le diría que tenga más fuerza. Que no tenga miedo a que le hagan burro. Que no se rinda. Que todo lo que ella desee se pueda hacer. Que es un niño precioso y que sea él, simplemente. Esa persona a la que tú dibujabas cuando eras chiquito, que querías ser, esa persona vas a ser. Que vea la vida de otra manera. Eso le diría. Escribir tu historia. Y tú vas a escribir tu historia de la manera que tú la quieras escribir. Escribir tu historia. Gracias.